Primero, para decirle a Rander que lo está viendo, Antonio, no son uno o dos vehículos, son más vehículos, los de control urbano, los de tránsito que se han movilizado, y insisto, no está de nuestra parte desviar el foco de la discusión y del reclamo. Y, ahora que nos escuchen, no son uno o dos vehículos, ni tampoco se trata de desviar el foco del reclamo. No se ven tanta cantidad de vehículos de control de tránsito cada vez que hay una caravana de cualquier tipo. Y, segundo, esta es otra imagen que nosotros tenemos, que quiero compartir con usted, es desde una chata de control urbano, el inspector prende un petardo, lo arroja, y así explota. No es, me parece, el control de la movilización o de la caravana. Pedro, no sé si quiere Rander decir algo. Sí, está aquí, está aquí, Antonio, Sergio, estuve escuchando y observando las imágenes. ¿Qué podemos decir, Antonio? No, pero como usted dice, más de 30 cuadras de vehículos, somos 12.000 empleados municipales, la mitad está trabajando, está cumpliendo con los servicios esenciales, que son todo el personal de salud pública. Nosotros no estamos encima de cada uno y de lo que cada trabajador puede hacer. Lo que tratamos es ordenar una marcha, como lo hicimos, sin ningún tipo de problemas. Por eso digo, me gustaría que la reflexión sea que invite al gobierno a sentarse con los trabajadores y solucionar los problemas. No que el problema sea de que se arroje un petardo. O sea, si el problema es que se arroje un petardo, que se haga la denuncia como corresponde. No hay ningún tipo de problema. Si es una falta que cometió una gente, que se busque a la gente y se le haga la denuncia como corresponde. Reitero, me parece que algunos ponen, o el árbol le tapa el bosque. Que le digan al gobernador lo que pasó hoy en Rosario, que tengan imágenes de esta caravana, que le digan al intendente que se sienten en una mesa, que discutan con los trabajadores. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. O sea, que esto, lo que tenemos que buscar es solucionar las cosas. Estuvimos 8 meses solicitando paritarias, 8 meses solicitando una respuesta del tema salarial. Durante 8 meses la respuesta fue negativa. No podemos, no se debe, no nos dejan. Bueno, cuando salimos a la calle, lo único que vemos es después de una caravana extraordinaria como la que hubo hoy por toda la ciudad, es una persona que arroje un petardo. Me parece que vamos a darle el nivel y la dimensión que tuvo esta caravana por toda la ciudad. Y también me parece que los gremios que acompañaron, AMRA, ATE, Ciprus, Anzafe, son gremios que hacen a la educación, son gremios que hacen a la salud y tienen la misma preocupación que nosotros. Reitero, si las autoridades quieren dialogar, vamos a dialogar. Si no, este plan de lucha va a continuar. Bien, le agradecemos a Rander. Gracias, Pedro, por el contacto.